Las calles de Santa Fe, donde ya reposa esta noche de 17 grados en la ciudad, allí está Mariano Fusco. Bien, Gustavo, sí, exactamente. Estamos en el J.J. Tapaso y 4 de enero, donde, bueno, familiares, amigos y vecinos se han juntado a reclamar justicia por Antonella. Recomendemos a Antonella, que es la empleada de esta panadía, que en su momento, bueno, a través de la presión lo terminó perdiendo la vida y estamos con Marcela, su mamá. Ya han pasado tres años, ¿no? Bienvenida ahí de Santa Fe, buenas noches. Se pide con el pedido de justicia, Marcela Conta. Sí, buenas noches. Seguimos con el pedido de justicia. Pensé que la justicia iba a ser más rápida en todo esto, porque los responsables ya saben quién son. Mi colapso Lelia, Nadia Sánchez, Martin Weckler, y todavía estamos dando vueltas. Siempre ahí estaba, siempre algo nuevo. Y la justicia es letra para darme la respuesta. Bueno, hoy, ya tres años, tenés papeles en tu mano, mucha gente que ha venido aquí a esta esquina. ¿Cuál es la reflexión que se puede hacer hoy, más allá de este pedido de justicia, no? Pedirle la justicia a la herida. Pedirle la justicia que se comprometa y que sepa que detrás de cada reclamo de justicia de cada cliente que duerme arriba de sus escritorios. Hay una familia que está esperando para que sus seres queridos encárselen en paz. Bueno, ¿cómo va a ser? Bueno, este pedido, decía, ya tenés que parar de ver a las mujeres y la gente que ha venido también, ¿no? Sí, algo que escribí yo, la gente que me acompaña, ustedes que siempre me acompañaron en esta lucha. Es muy importante esto, que ustedes estén presentes en los medios, porque son quienes nos ayudan a que empujan a que cada caso se resuelva, no solo el caso de Antonio, sino todos los casos que estamos esperando respuesta. Marcela, muchas gracias y fuerza. Gracias, gracias a ustedes. Ahí está, Gustavo, la palabra de Marcela, la mamá de... vamos a correr porque va a comenzar el acto que llevamos en las imágenes, único medio en vivo aquí en JJ Paso, y 4 de enero, donde, bueno, como pueden observar, hay una reducción de calzada para tener en cuenta y tener la precaución, en este caso pasa uno de los micros, no se está cortando el tránsito, pero sí, Gustavo, en lo que era esta panadería, aquí en JJ Paso, y 4 de enero, el reclamo de familiares y amigos en un pedido de justicia por Antonina, que todavía no tiene resolución. Un abrazo. Exclusivo, único medio, en vivo, Aire de Santa Fe. Con audio y con imágenes, ¿eh? Como nuestro compromiso con todas las partes, con todas las versiones de la misma realidad que vivimos los santafesinos. Este es el compromiso de Aire de Santa Fe. Gracias, Mariano, volvemos en cualquier momento por allí. Dale, abrazo, Gustavo, saludo. 20.52 minutos, acá estamos saboreando unos ricos mates con Kachi, con Maxi Bravo, con todos los chicos del departamento.